El Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco aprobó el acuerdo que autoriza a la Junta Estatal Ejecutiva la implementación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina financiera para el ejercicio fiscal 2019, que no incluye a los consejeros electorales. Ante la reducción al presupuesto 2019, el cual oscila actualmente en poco más de 74 millones de pesos y al considerar que dicha partida será insuficiente para la operatividad del organismo, la Junta Estatal Ejecutiva, además de reducir espacios de administrativos, implementó una agresiva medida de ahorro de energía y venta de bienes inmuebles. También pondrá a la venta vehículos y material de cómputo que considera que ya no será útil para el organismo. El secretario ejecutivo del Instituto, Roberto Félix López, añadió que el parque vehicular será resguardado para evitar gastos en mantenimiento y en combustible. Sin embargo, las unidades asignadas a los consejeros seguirán al servicio de los integrantes del consejo y además seguirán recibiendo el apoyo de combustible. Esa disposición es solo para consejeros electorales y directores de áreas. Las medidas aprobadas tampoco alcanzan las percepciones económicas de los siete consejeros electorales, por lo que seguirán cobrando sus 96.000 pesos mensuales, a excepción de Humberto Mejía Naranjo y Roselvi Domínguez Arevalo, quienes devuelven al Instituto 20.000 pesos de sus dietas mensuales, medida autorizada por ellos mismos. Cabe mencionar que los consejeros electorales cada año derrochan tan solo en salarios unos 12 millones de pesos, que se suman a otras excesivas prestaciones como seguro de vida, apoyo para gastos funerarios, prestación médica, caja de ahorro, apoyo por actividades de deporte, recreación y cultura, fondo general de administración y servicios asistenciales. En los últimos cinco años, el presupuesto para gasto operativo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco se ha incrementado aún en periodos no electorales, hasta en 26 millones de pesos anuales. Con información proporcionada vía transparencia por el propio órgano electoral, en el tabulador de sueldos 2018, cada uno de los consejeros percibió cada mes 33.228 pesos con 40 centavos, a lo que se añade un bono de fatiga extra que denominan compensación garantizada, de 107.568 pesos con 90 centavos, lo que hace un total de 142.797 pesos con 30 centavos por solo el concepto de salarios. Sin embargo, los consejeros justifican que se les aplican descuentos por ISR de 42.042 pesos con 2 centavos y por el ISET otros 5.636 pesos con 54 centavos, lo que representa cada mes un monto en deducciones de 47.678 pesos con 56 centavos. Con información de Antonio Aguilar para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta.